Hola, muy buenas a todos chicos. Visto que había una pregunta en la sección de preguntas del curso y ha habido estudiantes que se han sumado a la propuesta de que enseñásemos cómo hacer el debugging, cómo poder ver el contenido de las bases de datos con Realm en un entorno Windows, porque en la sección de Realm vimos que ellos proporcionan una herramienta para poder hacer como un visor de la base de datos para poder ver e inspeccionar qué datos tenemos en las tablas y demás. Pues bien, he decidido hacer un pequeño vídeo donde lo vamos a explicar porque veo que puede ser un tema que puede interesar y tal. Si obstante, no quiero saltar el decir que es una cosa muy sencilla y que a mí no me cuesta trabajo grabarlo. Me encanta Android. Estoy disfrutando muchísimo con este curso. Veo muchos comentarios de estudiantes que les están gustando. Muy buenas valoraciones. Estamos súper contentos con la comunidad de estudiantes que estamos haciendo y con el curso. Que por mi parte no es un problema grabar el vídeo, pero sí os recomiendo que, tanto para esto o para otros problemas que puedan surgir en el futuro, problemas, le llamamos problemas, que no es ni siquiera un problema. Hemos visto una herramienta, vamos a intentar usarla. Eso es una parte vital de un programador, ¿vale? Yo en el curso os puedo enseñar todas las dudas que tengas. Bueno, y hasta donde llegue mi conocimiento. Y podemos ver mil y una diferentes escenarios y mil y una herramientas diferentes, pero nunca vamos a cobre todo el mercado. Y la idea de este curso es cuando se termine, tengamos todo el contenido y hayáis finalizado todas las aplicaciones y hayáis visto todo el contenido, la idea de este curso y el conocimiento que se va a adquirir es para poder aplicar a un puesto de trabajo de desarrollador de Android como junior, sin experiencia, pero los conocimientos suficientes para poder desarrollar ese trabajo. Y lo que sí tenemos que tener en mente es que llegaremos a un trabajo y no van a usar las herramientas que nosotros queramos o las herramientas que nosotros veamos más potentes, siempre nos tendremos que amordar un poco a la empresa. O sea, dependiendo del nivel que tengamos ya de experiencia, pues podremos aportar, incluso cambiar algunas herramientas porque sepamos más y sabemos que puede traer beneficios o no a ciertos proyectos. Pero una habilidad fundamental de un programador tiene que ser el saber adaptar, el saber buscar herramientas en internet y saber usarlas con la documentación que te da. Eso es vital. Ya no es para el desarrollo Android, ya es para el desarrollo de aplicaciones en cualquier tipo de lenguaje. Puesto que siempre van saliendo herramientas nuevas y no puedes estar dando cursos y que haya gente que te esté enseñando. Incluso hay tecnologías que no tienen mucha documentación o que no tienen apenas cursos o documentación en español y tendremos que saber y ser capaces de ir, probar, buscar información en esta Overflow, en su documentación, ver algunos materiales de apoyo y con la documentación suya hacer posible lo que queremos, hacer esta herramienta en nuestro proyecto. usarla en nuestro proyecto. Y eso es algo que no pasa absolutamente nada porque estamos aprendiendo aquí, pero es que es algo que hay que ir entrenando. Porque si estamos acostumbrados a que se nos expliquen las cosas y demás, no nos acostumbramos a buscar. Esto me lo explicaron a mí cuando yo era estudiante y yo no lo quería entender. Yo decía, no, lo que no quieres es explicar. No, no, no. Y estaba muy equivocado. No es que no quiera explicar, es que tenemos que desarrollar esa habilidad como otras tantas. Y esa habilidad solamente se desarrolla probando, equivocando, chocando, viendo la documentación. Porque luego hay unos patrones que se siguen en las documentaciones que no se explican. Simplemente vas a una documentación, la sigues, vas a otra. Y al final se hace un programador. Conseguimos que ese programador sea un poco más dinámico, un poco más polivalente en el sentido de que, bueno, no es una tecnología, pero soy capaz de ir a la documentación, leerla, adaptarme y poder usarla. Y eso en una empresa vale muchísimo. Eso en una empresa nos va a dar mucho valor. Y a cierto tiempo de experiencia es un requisito que se pide. O sea, que se asume que se tiene. Porque, bueno, en puestos de trabajo que he estado, ha salido Angular 2, TypeScript y nadie, nadie, excepto esas personas que crean esas tecnologías, saben cómo usarla. Y la gente, pues, se coge su documentación. Hace falta hacer un curso que es bueno, que los cursos son estupendos y que nos van a enseñar muchísimo. Pero es que hay veces que no nos lo vamos a poder permitir o que en el trabajo no nos lo van a poder permitir y vamos a tener que trabajar con eso. Y, bueno, estamos hablando de lenguajes que quizás sea una cosa mucho más grande que una simple herramienta para un lenguaje que ya sabemos y dominamos, ¿no? Entonces, se explica aquí, no hay problema ninguno de mi parte, de verdad que me ha gustado mucho que haya gente, que haya estudiantes, ¿no? Que habéis dicho, oye, pues, a mí me gustaría, para mí me gustaría verlo. Para eso estamos, escuchamos vuestras peticiones y en lo que podamos ayudar y complementar el curso, para eso estamos. Pero sí, por lo menos intentarlo antes, aunque sea intentarlo. Nos chocamos, bueno, oye, Alejandro, mira, he intentado hacer esto y no me ha salido. ¿Me puedes echar un cable? Y para eso estamos aquí y esa es la idea del curso. Y esa es la ventaja de haber comprado el curso con nosotros y estar con nosotros. Pero sí hago hincapié en eso, en hacer por lo menos el intento, porque cuando hagamos el intento varias veces, estoy súper seguro que una vez saldrá. Y esa motivación y esa fuerza que te da poder ir a una herramienta que no la sabes y al principio y usarla, eso te complementa mucho como programador, ¿vale? Entonces, si más adelante hay algunas cosillas que se escapen del curso o que haya una herramienta que nosotros hayamos visto fuera del curso, fuera para una aplicación en concreto que queramos usar, os animo a intentarlo primero. Lo intentamos y si no, luego proponemos, ¿vale? Entonces, como dije, esto es una herramienta que la proporción en la página oficial de Real y que es algo que se supone que tiene que ser fácil de usar porque ellos nos dan la alternativa en Mac y nos dan esta alternativa y tiene que ser algo fácil. De hecho, lo es. Así que vamos a pasar a verlo y para que todos estos estudiantes que estén usando un sistema Windows puedan ver también la base de datos, que también es normal. Luego, quizá en el desarrollo no se usa tanto porque no es una base de datos. Lo que vamos a tener en Android no es una base de datos grande con muchas tablas, mucha complejidad. Ya esto lo que hemos dicho, ¿no? Pero bueno, para empezar a usar Real y si hay alguien que note esa ausencia de poder ver las bases de datos, también podemos crear una aplicación en Android que renderice las tablas. Pero ya digo, como hay bastantes estudiantes que querían ver esta herramienta, nosotros grabamos un vídeo cortito, lo enseñamos y así lo podéis usar desde ya. Bueno, pues aquí tenemos el link, ¿vale? El link que viene en la página oficial, lo abrimos y vemos como aquí al principio nos dice cómo descargarlo y luego la integración, ¿vale? Y tampoco es que nos diga mucha más información, ¿vale? Esta es la información que nos brinda la documentación oficial en este caso. Bueno, pues vamos a seguirlo paso a paso. Lo que voy a hacer es coger un proyecto de Realme, voy a coger el del laboratorio y lo vamos a descargar y trabajamos sobre ese porque lo que queremos ver no es cómo trabaja Realme, sino lo que queremos ver es ese visor, ¿no? Esas tablas que tenemos y esos datos que tenemos en Realme. Entonces, lo descargamos aquí en el escritorio y lo tenemos aquí. Esto lo quito. Vale, ya hemos descargado ese proyecto, ¿vale? Lo hemos descargado. Esto lo podéis hacer con cualquier proyecto que vosotros tengáis o lo podéis descargar aquí simplemente pues para hacer la prueba y ver cómo funciona esa integración. Vale, una vez que tenemos hecho, cerramos. Una cosa que nos dice aquí importante es que estejo Real 2 soporta y Real 2 o más nuevo. Entonces, aquí lo que nos dice si te gustaría usar estejo Real con Real del 0 al 1.2 por favor, usa una versión anterior de 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 esta herramienta de estejo Real, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como cuando grabamos el curso de Real teníamos la versión 1.2 si mal no recuerdo, tendríamos que ir a usar una versión anterior a esta. No podríamos usar la 2.0.0. Tendríamos que usar una versión anterior. Pero como en el vídeo en el laboratorio en el ejercicio proponemos que se use la última versión de Real porque tenemos que usar la última versión, ¿no? Tenemos que modernizarnos y usar la última versión que trae beneficios y trae otras características, pues hemos cogido el de laboratorio. Si quisiésemos hacer una versión anterior tendríamos que mirar qué versión tendríamos que descargar en vez de la 2.0.0. Vale. Pues descargamos esto que sí viene con la última versión de Real. Esto lo borramos. y le decimos abrir un proyecto existente. Nos venimos aquí al escritorio y tenemos la sección 4 de Real. Tacla, tacla, tacla. Vale. Vamos abriendo. El emulador lo tengo aquí preparado. Perfecto. Aquí tenemos el proyecto ya. Esto lo voy a poner en esta ventana y vamos a abrir de aquí vamos a abrir nos va a hacer falta el archivo de mi aplicación y nos va a hacer falta los dos archivos de Gladden. Vale. Dice descarga. Descargamos tenemos que ir al Gladden y donde tenemos repositorio escribir esta línea de aquí. Vale. Pues nos venimos aquí a All Projects Repositorios aquí tenemos una llamada J Center y agregamos esa línea de código. Y ahora en Dependencias que es en el otro archivo lo ponemos aquí y lo añadimos aquí. Sincronizamos. Vamos a ver la versión de Real que tenemos. Simplemente tener en cuenta que estamos trabajando con esta versión. Si este vídeo se ve dentro de unos meses y hay una versión quizá un poco más nueva y hay alguna diferencia pues posiblemente quizás sí quizás no haya algún cambio. Pero en principio aquí estamos con la 2.1.1 que podemos elegir la versión que queramos. Estamos con la 2.1.1 haciéndolo y es como vamos a enseñarlo. Entonces recordamos repasamos hasta ahora simplemente dos pasos. uno copiar copiar la línea esta de Maven que es un repositorio donde se le da una URL para ser capaces de encontrar un proyecto en ese repositorio y aquí las dos líneas de código que hemos añadido. Hemos sincronizado el Gladdle no tenemos ningún fallo. Vale. esa parte está lista y con esto ya tenemos hecho la mitad del camino. Vale. Venimos aquí a My App y nos dice integración tenemos que hacer RealInit y estejo esto es lo nuevo de estejo vale. Copiamos esto el RealInit ya lo tenemos aquí la configuración la tenemos aquí y aquí lo cerramos la base de datos bueno pues justo aquí antes de cerrarla llamamos a ese estejo para para inicializar la librería. Importamos ups importamos vale. Lo ponemos ahí y guardamos. Hasta ahora van tres pasos. Vale. Hemos hecho los dos superiores y ahora hemos hecho este paso. Este paso que nos dice aquí es para bueno si queremos hacer enquistación de las keys si queremos hacer limitaciones si queremos ordenar el nombre de las bases de datos en fin son configuraciones extras. Vale. Incluso nos dan aquí un link por si queremos habilitar esta forma de debugging ¿no? Esta forma de poder ver la base de datos pero solamente si lo estamos corriendo como desarrollado como desarrolladores si si hacemos una pk y la colgamos en el play store esa opción se deshabilita pero esto son cosas más avanzadas que no tenemos por qué en principio saberla si lo único que queremos es el estejo este para ver el contenido de nuestra tabla. Vale. Bueno pues ya tenemos esos tres pasos y vamos a correr la aplicación ya con esos tres únicos pasos debería de funcionar y como hemos visto es un proceso bastante sencillo hasta ahora lo que llevamos de curso hemos visto cosas bastante más complejas vamos a ver que está corriendo ahora tarda un poquito y lo que se voy haciendo es abriendo una pestaña de google chrome porque esto se hace este debugging se hace con google chrome vale creo que con otro navegador no se puede hacer eso sí que es un requisito pero bueno google chrome si está para todas las plataformas y si bueno si a alguien no le gusta mucho usarlo o algo y no tiene mac para poder visualizar las bases de datos desde ese programa que nos dan de real sí que va a ser necesarista lo va a hacer el google chrome vamos a ponerla aquí porque ha saltado esta aplicación de city world vale 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 sí vale me había hecho un lío corremos la aplicación vale creamos aquí una una cualquiera un dato cualquiera de la base de una imagen link vamos a poner fondo hd mismo una imagen cual sea no no lo va a dejar copiar de aquí bueno vamos a poner una imagen vamos a poner un texto simple aunque no se renderice la imagen y ahora lo vamos a ver con la otra aplicación que también la quiero enseñar con la otra aplicación lo guardamos y lo tenemos aquí vale vamos a verlo solamente con un con un valor vale para no hacerlo más largo simplemente sería lo mismo si tenemos más valores si tenemos más datos en la base de datos entonces una vez ya tengamos la aplicación aquí la tenemos corriendo tenemos nuestro dato que queremos bueno queremos ver qué es lo que tenemos tenemos que escribir chrome dos puntos barra barra inspect vale chrome dos puntos barra barra inspect y se nos abre esta pestaña de aquí y aquí vemos como nos reconoce el android sdk build tal y cual el emulador bueno nos dice aquí hasta el nombre de la aplicación y dice que bueno que está impulsado por este le damos a esta opción de inspect vale y se nos abre esta pantalla de la developer tool de chrome aquí tenemos para ver más cosas de la aplicación pero lo que nos interesa a nosotros es web sql desplegamos tenemos default punto real desplegamos y aquí tenemos nuestra base de datos bueno esto sería nuestra esta sería la base de datos y esta sería la tabla donde tenemos aquí el id 1 tenemos el nombre alejandro la descripción y lo que sería la imagen y las estrellas que le hemos dado a puntuar vale en principio si venemos aquí le damos a 2 le damos aquí a refrescar y se nos ha cambiado lo hemos visto ¿verdad? bueno pues me voy a permitir también el lujo de enseñaros en otra aplicación porque como ha quedado muy cortito pues lo podemos mirar en un segundo en otra aplicación también entonces esta sería para la que hemos dicho la de laboratorio vamos a ver la otra que sería con la versión antigua vale descargamos también si nos importa voy cerrando esto cerro aquí borro le decimos abrir un nuevo proyecto nos vamos al escritorio y elegimos esta de aquí vamos a tener que venir aquí al laboratorio también para ver porque vamos a tener que actualizar vamos a ir a nuestra aplicación my app correcto esto lo vamos a dejar aquí y esto también lo vamos a copiar perfecto vale lo venimos aquí hemos abierto la otra aplicación que tiene la versión antigua vale y que es lo que tendríamos que hacer pues la vamos a actualizar en vez de usar la 1.2 actualizamos la 2.1.1 vale que más tenemos que hacer volvemos a repetir el proceso que es sencillo copiamos esto de maven nos venimos aquí lo copiamos guardamos y copiamos estas dos guardamos y sincronizamos mientras se sincroniza vamos a venir a esta parte de aquí para copiar igual que hemos hecho antes y aquí ya nos da un fallo que esto se ha preguntado también mucho en los foros y es porque la versión nueva este proceso del setup se hace de otra forma ahora lo vemos que es la forma que tenemos en el laboratorio importamos eso vale tenemos que usar esta forma de configuración ya no tenemos problema hemos actualizado a la versión a la última a la versión 2.1.1 de real y hemos añadido estejo con la línea de configuración que nos que nos piden ya lo tenemos todo vale pues ahora vamos a correr la aplicación vamos a correr esta aplicación vamos a agregar una tabla y o sea era una nota y un tablón de notas vamos a añadir un par de datos y también vemos como se puede ver en el visor de Chrome vale estamos aquí vamos a crear primero los datos decimos board 1 y board 2 y ahora en el board 1 entramos creamos la nota 1 y la nota 2 y aquí creamos la nota 3 vale pues si eso lo tenemos listo abrimos una nueva tabla dijimos que era chrome 2.0 barra barra inspect y inspeccionamos aquí afirmos a la opción de web aquí tenemos la base de datos de real y aquí tenemos las dos tablas vale aquí tenemos la tabla la board 1 y la board 2 con el id 1 y el id 2 y aquí tenemos las notas a las que pertenecen vale y si venimos aquí a la nota tenemos el id 1 el 2 y el 3 nota 1 2 y 3 y así sería como podemos renderizar bueno como podemos visualizar contenido de la base de datos sin tener porque estar en un entorno de mac desde windows vale pues esto es todo el proceso como dije era sencillo espero que os ayude y que os guste un poco más real porque la verdad que es una herramienta que es muy buena está haciendo muy buenos progresos y es multiplataforma que esto creo que no quedó claro y es una ventaja que tiene grandísima porque podemos reusar códigos podemos casi que implantar la misma lógica si tenemos una aplicación en android y otra la empresa tiene una aplicación en android y tiene otra aplicación en ios incluso si aprendemos más adelante ios pues podemos usar la misma herramienta para la base de datos y eso da mucha potencia lo tenemos aquí en android lo tenemos en c también en ojtc y lo tenemos en swift incluso en chamarín que chamarín es un framework que está escrito en cshark y que nos permite hacer herramientas para ios y para android y bueno pues incluso lo tenemos también para riar pues nada esa es la forma de visualizarlo espero que os haya gustado que os quede un poco más claro que lo uséis y me comentáis si os funciona bien y si os ha gustado el vídeo ¿vale? un saludo y hasta la siguiente y hasta la siguiente y hasta la siguiente y hasta la siguiente